y qué tal amigos yo soy eric este es un vídeo más y le doy gracias a dios porque tú estás aquí las impresionantes imágenes de cómo la nasa recogió muestras en el peligroso asteroide venu la agencia espacial estadounidense difundió las primeras imágenes en un vídeo que apenas 10 segundos y en varias fotografías el acercamiento 24 horas antes de la sonda osiris rex al satélite venu situado actualmente a 320 millones de kilómetros de la tierra y que viaja a una velocidad de más de 100 mil kilómetros por hora el vídeo muestra los últimos instantes del acercamiento del brazo robótico de la sonda articulado y de más de tres metros de longitud a la superficie pedregosa del asteroide y la nube de partículas y pequeñas piedras que salen desprendidas al impactar contra la superficie un chorro de nitrógeno de alta presión de esa polvareda de residuos la nasa espera que la osiris rex haya podido recoger un mínimo de 60 gramos de muestras de menos de 60 centímetros de diámetro si la recogida de muestras no resultase satisfactoria la sonda podría realizar un nuevo intento el próximo mes de enero para emprender en marzo un viaje de regreso a la tierra que durará unos dos años la nave osiris rex del tamaño de un micro bus ha realizado una lenta y cuidadosa aproximación al asteroide venu una gran roca oblonga de talla de un rascacielos la recogida de muestras le ha llevado a cabo en una zona preseleccionada de la superficie de apenas unos centímetros de diámetro con una total precisión dada la distancia de nuestro planeta a la que se mueve su objetivo en la selección ha participado el instituto de astrofísica de canarias venu es un asteroide cuya antigüedad se supone similar a la del propio sistema solar más de 4.500 millones de años por lo que aportaría datos interesantes sobre el sol y su corte de planetas además esta roca espacial está considerada por la nasa como potencialmente peligrosa para la tierra ya que su órbita provocará que se aproxime peligrosamente a nuestro planeta a finales del siglo 21 el evento de muestreo llevó la nave espacial hasta el sitio de muestreo night tiger aterrizando a un metro de la ubicación del objetivo el equipo en la tierra recibió la confirmación de que se produjo un aterrizaje exitoso los datos preliminares muestran que el cabezal de muestreo de 30 centímetros de ancho tocó la superficie del venu durante aproximadamente 6 segundos después de lo cual la nave espacial realizó una combustión en retroceso el brazo de muestreo de la nave espacial llamado mecanismo de adquisición de muestras touch and go es visible a la parte inferior del marco la cabeza redonda al final del touch and go es la única parte de osiris rex que entró en contacto con la superficie durante el evento de recolección de muestras en medio de la secuencia de imágenes el cabezal de muestreo se posiciona para hacer contacto frontal con la superficie del asteroide como era de esperar esta maniobra también perturbó el sitio night tiger y los escombros sueltos son visibles cerca del final de la secuencia de imagen la telemetría preliminar muestra que la nave espacial se mantiene en buen estado de salud la nave espacial viajaba a 10 centímetros por segundo cuando entró en contacto con el sitio de muestreo night tiger y luego retrocedió a 40 centímetros por segundo y espero que te haya gustado este vídeo y no olvides suscribirte compartir y darle un like bendiciones